Hola 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 mis amigos de QuieresComprar.com mi nombre es Cristian como todos ustedes ya me conocen y hoy ahora quiero mostrarles esta recarga Halloween que salió justamente hoy 25 de octubre y te trae a cambio de una recarga diferentes premios que son super alucinantes tenemos el monstruo calabaza que se ve genial, tenemos la granada calabaza que se ve alucinante y un pequeño avatar y ahora lo podemos hacer si lo vamos a hacer que necesito que ustedes me pasen como siempre es sólo el ID de jugador que lo pueden copiar con este botón le dicen copia eso me lo pasa y yo por detrás que ustedes no lo van a poder ver yo voy a hacer la magia voy a hacer la magia espere un momento voy a pegar y si se dan cuenta y ven la cantidad de diamantes que tengo está por los 3000 hago la compra pego el ID es inmediato ustedes van a ver cómo me llega los diamantes y perfecto se dieron cuenta en cómo subió se dieron cuenta genial y aquí me dice el cachorrito que busca hongos que ya me llegaron los diamantes y nos vamos al evento vamos al evento 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 recarga Halloween se dieron cuenta genial ya los podemos reclamar reclamamos uno ok a ver cómo nos cómo se verá reclamamos el otro la granada felicitaciones objetos raro wow miren qué alucinante se ve está muy muy buena esta granada muy buena ok equipo rápido ahora el que yo quería el auto monstruo calabaza equipo rápido lo vamos a ver si los les voy a mostrar un vídeo luego cuando haga la prueba ustedes se pueden ir aquí a colección a vehículos si se dan cuenta miren qué belleza de auto qué hermoso se ve alucinante alucinante sí que se pasaron ahora está muy bueno así que ya saben sólo necesito la idea hacen sus cargas y listo mi nombre es cristian sigan haciendo las cargas a través de quierescomprar.com tiene mi número tiene mis datos hagan sus consultas muchísimas gracias a todos mis amigos y los nuevos que vayan a cargar chao